Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo o del universo. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y de un encuentro con la verdad. El día de hoy yo quiero traerle un tema, no es bíblico, pero sí quisiera traerle un tema que es muy cercano y que nos interesa a todos. Esta semana luisjovel.com cumplió cuatro años de estar. El 4 de enero del 2011 yo tomé la decisión de comenzar un blog una vez más, porque ya lo había hecho como tres veces y ninguna de esas tres veces pegó tanto. Y dije en el 2011, en el diciembre del 2011, voy a hacerlo la última vez para ver si esto trabaja. Si no trabaja, si un año no tiene más de 10.000 hits, me voy a dar por vencido. La gente no está interesada en lo que yo digo o no digo. Así que yo comencé desde mucho antes de eso, a hacer blogs. No comenzó con luisjovel.com, esto viene de hace años. Pero antes de eso me gustaría leerles algo de la Biblia. Quisiera comenzar así. Estoy poniéndome de acuerdo que esta cosa trabaje. Es en Efesios capítulo 6, versículo 18. Aquellos que están en la guerra espiritual, se han desabierto estos pasajes, pero quisiera yo leerles tres pasajes. Tres versículos. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Este video se va a tratar de dos cosas, como es que luisjovel.com llegó a ser, como también que es lo que quiero hacer en 2015, y un poco de mi testimonio. Así que si quiero oír de muchas cosas de Luis Jovel que quizá nunca oído, pues esta es la ocasión. Y lo hago porque yo no tengo nada que ocultar. A mí me gusta ser un poco más transparente de lo que otros quizá son. Y también porque he estado interactuado con una persona que se llama Teología Calvinista, que es un anónimo en internet. Es una persona que nunca da su nombre. Él dice que es calvinista, pero no sé a qué iglesia va, no sé de qué congregación viene, o su historia, no sabemos absolutamente nada de él. Alguien parece que ya lo descubrió. No es dañino, sí, pero me contradice, pero es una persona de que no sé quién es, que no sabemos prácticamente quién le apoya, qué es lo que le está. Y en cambio a mí no me gusta ser así. Pero para un recuento de luisjovel.com, luisjovel.com no empezó como luisjovel.com. Aquellos que se recuerdan que existe el foro Eclesia. El foro Eclesia, antes que fuera foro Eclesia, se llamaba Roca Eterna. Antes de eso estaba en Delphi, ahora no sé si aún siguen los forums Delphi sirviendo, trabajando. Pero eso fue como comenzó Notas Teológicas. Notas Teológicas comenzaron con, yo invité a Andrés Miranda, lo invité y a otros cuantos que escribieran pequeñas cosas de 2.000 palabras acerca de ministerio, acerca de Biblia. Y así fue como comenzó la idea de tener un blog, de tener una presencia en internet. También me acuerdo ahorita de que no lo había escrito aquí. Teníamos en Geocities, abrí yo Notas Teológicas. Geocities, que mi papá también tenía ahí su blog de Relaciones Internacionales. Era gratis Geocities, después Yahoo lo quitó. Pero yo tenía ahí, tenía bastantes estudios. Tenía estudios acerca de qué es la teología. Tenía cosas bien básicas. Yo en esos tiempos, para eso era por el 97, 98, yo tenía, ¿cuántos? 93, ¿cuántos? 5, 6, 7, tenía 24 años, 25 años. Estaba recién estudiando teología, no sabía mucho. Pero trataba de dar de lo que podía. Estaba tratando de dar. Me acuerdo que en el 95, sí, en el 95, recién nacida mi hija, yo llevé a una iglesia a la Hispana, aquí en Australia, yo llevé, llegué con, iba a darle ojo a la dominical acerca de filipenses. Y llevé como 5 libros de comentarios. Ese era mi primer año de teología. Y no estaba estudiando en Ridley College, como todos saben. Estaba estudiando en el Southern Cross Bible College. En aquel tiempo, él estaba en una iglesia de la Asamblea de Dios. Un hermano, Ricardo Weschim, lo que le dije que iba a ser un poco mi testimonio, Ricardo Weschim, él, después que yo me salí de la iglesia, el INM, con la base de Guatemala y que después estaba en Los Ángeles, donde yo vine, él me recogió, hermano Weschim, fue un argentino, porque ya se lo oye, ya fue con el Señor. Fue un argentino, él fue el que me instó, el único pastor que me instó, de aquí de la ciudad de Melbourne, que me instó, que me apoyó, no monetariamente, pero sí me animó a ir a estudiar. El hermano tenía un diploma de ministerio, dado por la Asamblea de Dios, pero él decía, Luisito, me decía siempre, vos podés llegar a más lejos que yo. Y ese hermano, se murió hace unos cuantos años atrás, hermano Ricardo Weschim, así pueden ver la foto de él, la foto de él aquí. A mí me daba un poco de pena, porque yo me fui de rebelde de la iglesia de él, pero no tanto rebelde, sino que me fui porque empezaron las caídas y todo eso, pero después le quiero contar yo eso. Pero ese hermano fue el que me mandó a estudiar y ahí al Southern Cromwell College y después me encontré con Rick Watts, que Rick Watts es un australiano, que ahora enseña, bueno, ya tiene décadas enseñando en Regent College, allá en Canadá, en Vancouver, Canadá, como a dos horas de la casa de mi mamá. Y de ahí, él me dijo que si quería yo llegar más allá en el estudio, que me fuera a Ridley College, que yo estaba viviendo bien cerca a Ridley College, a diez minutos en carro, o me fuera al colegio, al seminario de él, pero el seminario me quedaba hora y media, o hora y media donde yo vivía, o una hora. Quedaba algo lejos, entonces yo opté por ir a Ridley College. Rick Watts es el discípulo de Gordon Fee, eso es lo que él es. Y también aquí pueden ver la foto de él. De ahí, ahí es donde yo empecé a escribir cosas teológicas. Yo me metí al ministerio, me metí al seminario con la única gana, con el único deseo de compartir lo que estaba yo aprendiendo. Y desgraciadamente me di un fiasco, no solamente yo, sino que ha habido un número de personas de habla hispana que hemos ido al seminario a estudiar, y nos hemos dado un fiasco de que eso crea un... Muchos hermanos no aprecian eso, los pastores no lo aprecian, los pastores lo ven eso como un peligro, ver que alguien puede hebreo, griego, que puede la historia de la iglesia, que puede todo esto, lo ven como un peligro, no lo ven como un regalo de Dios, que esta persona, al menos en mi caso, estaba dispuesto a estar sentado en la iglesia. No quería ser pastor en esos tiempos, toda la gente quería que yo fuera pastor, pero yo no quería ser pastor. Siempre sentía el llamado, pero no quería ejercer eso, solo quería empaparme la palabra yo en los días. Y por último me tuve que quedar en la Anglicana, por buenos años. Y allí me entrenó Daryl Kutch, él me entrenó a ser pastor anglicano, yo sé cómo hacer todos los ritos anglicanos, yo sé cómo hacer todo eso, yo puedo apreciar todo eso, sé el contenido, sé el significado histórico, y aún lo que en la Biblia, muchos hermanos de habla hispana rechazan todo eso, pero rechazar eso es prácticamente rechazar el cristianismo primitivo también, los que vivieron en el primer, segundo, tercer siglo, los que dieron su vida por el Evangelio, por eso no podemos nosotros llegar y decir, son paganos o son pompa, aunque yo molesto, y va en cena, porque va en cena, él es anglicano ahora, pero como yo le digo por molestar, yo entiendo el significado de los colores durante el año, yo leo su leccionario, yo leo a mi esposa, le digo a veces yo quisiera ponerme el cuello, cosa que algunos bautistas lo hacen en Estados Unidos, porque como he puesto ahí, nunca lo puse, parece en mi blog, pero como se ha visto en internet, que el cuello clerical no fue invención católica, sino que fue invención evangélica, en Europa, que los católicos son agarrados, otra cosa, pero fue invención de nuestra, y McAllister, aquellos que han visto el video, donde yo hablo acerca del pentecostalismo reformado, él usa cuello, los pentecostales usan cuello, y muchos otros usan cuello, pero de ahí yo empecé a estudiar, y empaparme la Biblia, y me salí de la iglesia de la Hispana, así que empecé yo a estudiar más, estaba bajo Peter Aram, que es uno de los mejores teólogos de aquí a Australia, y esto lo van a oír muchas veces, es la providencia de Dios en mi vida, me ha puesto bajo los mejores teólogos, los mejores predicadores, yo no los he buscado, simplemente gracias a Dios, Dios me abrió las puertas, y yo me he encontrado con ellos, y él, por tres años estuve con él, después de Rocuch, me entrenó, y durante ese tiempo, empecé a pastorear una iglesia, dentro de la iglesia anglicana, nunca fue más de doce personas, porque el anglicanismo aquí en Melbourne, se le mira como parte del catolicismo, en cambio en Sidney, ustedes saben, o los que saben de Sidney, en Sidney no se pone el arzobispo, no se pone ninguna vestimenta, simplemente su corbata, su saco, hay veces cuando no se pone ni eso, en cambio aquí en Melbourne, hay mucho ritualismo, y mucha gente dijeron que yo había rechazado la fe, que yo me he ido al catolicismo nuevo, pero no, no, simplemente era una expresión del protestantismo, de que la comunidad hispana no estaba acostumbrada, y en ese tiempo me encontré yo con Jonathan Navarro, en Foro Ecclesia, cuando ya era Foro Ecclesia, yo le, yo quise abrir un foro en Delphi, pero la moderadora de Foro Ecclesia no le gustó mucho, y después también abrí mi blog, y eso fue lo que nos separó a la moderadora, otra persona que es anónima en internet, que no sabemos quién es, no sabemos cómo, no sabemos nada de ella, no sabemos si se congrega o no, no sabemos qué clase cristianismo sigue, y no lo estoy diciendo para denigrar Foro Ecclesia, simplemente porque los de Foro Ecclesia, Foro Cristiano.com, sus hermanos también, ellos dijeron que no se congregaban en un lado, pero ellos usaban el foro como su iglesia, y yo hice los primeros años de mi blog, yo estaba, parte de mi, de lo que yo quería contrarrestar, era eso, de que uno no podía estar en un foro, o en un blog, eso no podía nunca jamás reemplazar la iglesia del Señor, yo no sé si estas personas se congregan ahora, yo no sé lo que hacen, yo hace años que ya corté con todo eso, hace más de cuatro años, antes que abriera el lujo del punto com, como ustedes pueden oír, en el 99 empezamos a hacer cosas, yo empecé a hacer cosas, y después Jonathan Navarro se juntó, y él me ayudó, con él abrimos notas teológicas, ahí empezamos a traducir, el primer, le pedí permiso, a uno, a un erudito, de que estaba allá con Don Carson, Yarbrough es su apellido, él me dijo que no, que no me iba a ayudar bajo ninguna circunstancia, porque yo no tenía un, yo no había terminado mi licenciatura, en aquellos tiempos, yo no tenía un grado terminal, y un grado terminal es un THM, en Estados Unidos, un Theological Master, o Master of Theology, que tiene que ser una tesis de 50 mil palabras, y por lo tanto, yo no tenía esa calificación, por lo tanto, él no iba a poner el Trinity, Journal bajo mi merced, pero hubo otra persona, que yo la conocía, porque había leído un poco de él, no tanto, y él me dijo, traduce lo que quieras, y esa persona fue N.T. Wright, N.T. Wright estaba, yo durante mis años, de formación teológica, del 97 al 2001, ahí en Ridley, yo oía de él, los profesores estaban un poco más abiertos, pero muchos estudiantes, especialmente una mujer, me acuerdo, que no, que no sirve para nada, que calla, y yo llegué hasta casi al final de mis años en Ridley, y no sabía yo casi nada de N.T. Wright, fue hasta que después de terminar de estudiar, y tuve que ir a trabajar, y estaba trabajando, y me acuerdo que nos daban almuerzo, quizás a ustedes les dan menos, pero me daban almuerzo de 10 minutos, de 20 minutos, y en esos 20 minutos, yo me comía mi pan, rapidísimo, que me hacía mi esposa, y me abría mi libro de, What's Unpore, la Biblia, cuando la aprendí a leer a los 5 años, 4 o 5 años, increíblemente, pero eso fue con el Evangelio de Marcos, aprendí a leer la Biblia, por eso cuando hicimos el primer año de griego, Evangelio de Marcos, yo me sabía todo el Evangelio, así que, y que me decían, puedes leer, no, lo que pasa es que me sé el Evangelio de Marcos de memoria, y de ahí, fue el Pentateuco, el Pentateuco me abrió la mente, con respecto al estudio bíblico, por Pablo Hoff, porque, muchas de las cosas que Otoniel Ríos Paredes, el apóstol de la iglesia, el INM de Guatemala, o Ministerio del INM, decía, ahí estaban, y las fechas, las fechas que Pablo Hoff citaba, eran antes de que, de que Otoniel naciera, así que, claro, él decía que la revelación, pero esto ya él lo había leído de otro lado, y de ahí fue, el verdadero pensamiento de Pablo, el verdadero pensamiento de Pablo, me transformó, y ahí, y ese librito, me hizo un seguidor de N.T. Wright, y ahí empecé a traducir cosas de N.T. Wright, no he traducido por mucho tiempo, he traducido cosas pequeñas, los últimos años, pero sí, soy un propagador de la nueva perspectiva de Pablo, eso yo no lo niego, así que, eso fue lo primero, tengo otros artículos, que no los he publicado, en leijovel.com, barra, barra lado, yo no sé cómo se dice, forward slash, se dice en inglés, la barra queda así, forward slash, notas teológicas, y junto con mi nuevo webmaster, vamos a hacer eso un poco más prominente, en recursos, usted puede ver eso, lo que está escrito ahí, he puesto casi solo cosas, tengo otros artículos traducidos, que son en contra de la nueva perspectiva de Pablo, lo voy a poner en este año, Dios mediante. pero eso fue en 1999, después, Jonathan, por X razones, ya no podemos trabajar, en esos días, Ataneo Teológico estaba surgiendo, y nos hicieron una oferta, nos hicieron una oferta, de poder ser parte de Ataneo Teológico, que después se convirtió en, no me acuerdo, en otra cosa, ahorita no me recuerdo el nombre, y yo siempre tuve un gran cuidado, de decir, ok, yo me uno a ellos, yo me acuerdo que a Jonathan le dije, no, bueno, primeramente porque sí, porque eran bien, no solamente estaban de acuerdo, de ordenar mujeres, cosa de que yo soy un poco, a diáfora a eso, pero eran militantes, con respecto a eso, pero también, yo percibía, y hasta el día de hoy, hay un hombre que me escribe ahí, de que es muy pro gay, le dan una, Carlos Osma, le dan un, le daban, yo escribía muchas veces, con respecto a eso, que no me gustaba, que le daban una tribuna a este hombre, a defender su evangelio, que no era el evangelio del Señor, sino que un evangelio totalmente diferente, ellos, y dijeron que, porque es que, o sea, hicieron una oferta, cuando pensamos nosotros también, ellos empezaron también en el mismo tiempo, y de ahí, yo dije que no, y el tiempo creo que justificó, mi decisión, porque por último, Ignacio Simal, el fundador, de esa cosa, de esa web, salió de que, su hijo, era homosexual, y por eso es que yo decía, porque es que están, yo sé que es una, como padre, yo creo que es un gran problema, yo como padre, mis hijos no son homosexuales, claro que no, ahorita son pequeños aún, como nunca sabe, pero si he tenido problemas, en los cuales yo como pastor, yo he tenido que lidiar, muy seriamente, con cosas que, que digo, bueno y por qué, es que mi hijo, o mi hija en este caso, es así, si yo sigo al Señor, pero, yo me recuerdo, ahora en la mañana, me estaba recordando, del hermano Ricardo, que su hija mayor, era como gótica, y ahora está en los caminos del Señor, es simplemente, mantenerse firme, en el camino del Señor, aquellos que son padres, que tienen sus hijos, que quizás están mal, o quizás están caminando mal, con el Señor, o quizás, están teniendo unas creencias, que son totalmente, totalmente contra, las creencias del Señor, que tenga paciencia, me acuerdo que, el hermano Ricardo me dijo, yo tengo paciencia Lucito, yo creo que el Señor es fiel, y dije, el Señor fue fiel con él, y si fue fiel con el hermano Ricardo, como no va a ser fiel conmigo, y ahora mi hija, fue a la iglesia conmigo, y también eso, yo voy a decir, unas cuantas cosas, porque mis hijos, a veces tienen problemas, o mis hijas, tienen problemas con ello, consejos pasturales, para los pastores, más que todo, y de ahí, después que Jonathan y yo, nos separamos, abrí, LuisJobel.net, en esos días, fue cuando, Apple, fue mi primera computadora, y empecé a hacer videos, videos, hay un video del 2006, o del 2000, algo así, 2006, y David tenía dos años, mi hijo, mi número tres, el hijo número tres, bueno, empezó con Amanda, Natalie, David y María, y él tenía dos años, y me compré un Apple, un Apple MacBook, blanco, porque quería ver, quería cambiar, me había comprado un iPod, entonces voy a probar eso, y ahí es donde hice mi primer video, me acuerdo, mi primer video, que estaba yo después de la iglesia, ya estaba pastoreando, en esos tiempos, una iglesia hispana, y dije, notas teológicas, así me, Luis Jovel, y ahí fue la primera, que dije, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, antes de eso, también parece que había dicho eso, antes de que tenía un podcast, hacía podcast de vez en cuando, pero, LuisJovell.net, de notas teológicas, nunca supe cuánta gente llegó, nunca supe, y en esos tiempos, no me afligía yo, ponía cosas todos los días, así como pongo, con LuisJovell.net, con LuisJovell.com, después en LuisJovell.net, también ponía todos los días, me acuerdo de que yo trabajaba, era gerente de una tienda, entraba a las nueve, o sea, que llegaba a las ocho y media, y salía a las seis, ya a las seis, ya cerraba todo, ya iba caminando para mi casa, me quedaba dos cuadras de mi casa, y de ahí llegaba a mi casa, comía, y siempre ponía algo, o ha preparado un estudio, en esos tiempos estaba copastoreando en iglesia, y pastoreando, y después copastoreando en iglesia, y me acuerdo que para mí, fueron los años más productivos, porque estaba trabajando, estaba haciendo el blog, estaba copastoreando o pastoreando, y estaba estudiando mi posgrado, y bueno, después de, fueron como tres o cuatro años, no estoy seguro, pero LuisJovell.net murió cuando murió MobileMe, cuando Apple cerró eso, eso fue en diciembre de 2010, en diciembre de 2010, Apple optó por cerrar MobileMe, y durante esos tres o cuatro años que tuve yo, haciendo eso, solo llegaron cinco mil cuatrocientas personas a ver mi blog, por todo ese año, por todos esos años, escribí tanto mis hermanos, escribí mis pensamientos, ponía noticias de otros lados, pero solo llegaron cinco mil cuatrocientas personas, y yo me sentía muy desanimado, porque claro, durante ese tiempo vi que a Taneo Teológico, uf, se fue para arriba, y yo me quedé abajo, y yo dije, bueno, quizás fue una mala decisión, no juntarme con personas que claro, que tenían más formación teológica en el sentido académico, yo apenas era uno o nadie, y lo que pasó fue de que, no sé, leyendo una revista me fijé que Wordpress, por Wordpress yo podía hacer algo, y lo podía hacer yo solo, no necesitaba alguien que me ayudara, y de ahí, lo que pasó fue de que abrí LuisJovell.com en el 4 de enero del 2011, yo estaba, dije, bueno, le voy a dar esto un año, si en un año no llega toda la gente que yo quiero, si no llegan al menos diez mil, no voy a seguir, bueno, y qué es lo que pasó, el primer mes, llegaron 250 personas, estaba alegre, el segundo mes, llegaron 230, al final del año, llegaron diez mil personas, y si se recuerdan aquellos que pueden irse de vuelta al blog, pero años que yo puse, que ya habían llegado diez mil personas el primer año, eso fue el primer año, el segundo año, si no me recuerdo, llegaron 40 mil, el tercer año llegaron 220 mil personas, y este año que pasó, dado que el, dado que hicimos el cambio con, con John Paul Zamora, mi nuevo webmaster que es de Chile, que le agradezco mucho que me ha ayudado en el blog, que lo ha mantenido, lo mantiene, cuando hicimos el traspaso, se perdió toda la data, de lo que yo, de lo que venía, venía haciendo, pero, pero, ella para ese tiempo, tenía, 260 mil, para octubre, noviembre y diciembre, hicieron cada, cada cual, hicieron 40 mil, que decir que es 300 mil, que decir que el hijo del punto com, durante su existencia, ya tiene más de medio millón, de hits, eh, tiene un promedio, de 1200 hits al día, el hit, que, el post que más se ha visto, durante todo el tiempo, es un post de una persona, de que todos ustedes saben, que dice que es judío, pero no lo es, y, y, es donde él dice, donde yo le puse, ese proclamado falso profeta, porque todo lo que dijo, y lo que sigue diciendo, no pasa, eh, las lunas rojas, no han pasado, no pasó nada, faltan las otras dos, pero, pero si no pasaron las primeras dos, dudo que pase de nuevo, otra cosa, eh, recuerdo cuando fue, la situación de, ese día, que pasó la segunda luna roja, el Christian Book Shop, Christian Book, donde venden libros cristianos, en Estados Unidos, bajó el precio del libro de Heigy, eh, de las lunas rojas, lo bajó a medio precio, ¿por qué? porque la mitad del libro no sirvió, la mitad del libro era pura especulación, así que, lujo del punto com, eh, es, es el, es el final, de una metamorfosis, de muchos blogs, estuve con Blogspot, por un tiempo, que en realidad, yo ni me acuerdo, cómo entrar a ese blog, yo ese blog ha desaparecido, lo he buscado, porque yo escribí algo, acerca de la cuadra, de la, del cuadrilátero de Wesley, y nunca lo encontré ahí, eh, nunca he encontrado un nuevo eso, lo he buscado, quizá lo borraron ese blog, lo borré yo, no sé qué pasó, en Blogspot, traté de tener en Blogspot, también en inglés, en inglés, Blogspot tiene añales, tiene como 8 años ese blog, y son han llegado 58 mil personas, quizás en inglés no peo, o no sé, eh, pero ahora, junto en, en lujovel.com, también ya incorporé, o, o, John Paul incorporó, junto en el inglés, y que vamos a hacer el 2015, el 2015, eh, ahora pueden ustedes apreciar, de que no me llega una luz fuerte, a la cara, o en algún lugar, porque estoy usando, las sombrillas, que, eh, el hermano Adalberto, Adalberto Contreras, me mandó dinero, para comprarme un blue screen, y en el blue screen, en el green screen, y en el green screen, venía también, eh, dos stands, con, eh, con buenos focos, que están pegándome, ahora, y les pongo la, la sombrilla, para que tire todo, eh, el, la luz, por eso es que se ve, de, la luz no se ve tan, tan saturada, eh, voy a usar un green screen, que, esa pantalla verde, en la cual puedo poner, cosas, pues, fotos, o puedo, puedo poner, como que estoy hablando en Israel, o lo que sea, esa es la idea, tengo que arreglar, el garage, para eso, eh, tengo que arreglar aún, pero ya armé estos dos, así que Adalberto, ya viste, está trabajando, lo que, lo que mandaste, eh, vamos a seguir con la escuela dominical, de Sproul, que a mí me gusta mucho el nivel de estudio que Sproul da, claro, junto con el otro, eh, con el otro libro, y también a veces usualmente uso Grudem, o ocupo otra, otra persona, para que, para que sea un poco más completo, eh, el estudio de la escuela dominical, los jueves, acuérdense que tenemos jueves judíos, los jueves son, eh, jueves de judío, eh, ahí donde yo hablo, acerca de, o traduzco, o puedo hablar algo acerca del judaísmo del segundo siglo, aquellos que quieran conocer más, porque el judaísmo del segundo siglo, recordemos, es el que, nos va a hacer comprender más, eh, el, el, el ambiente, en el cual el Señor Jesús y los apóstoles se movieron, no es el judaísmo del siglo XVIII, eh, que como he puesto aún en el hijo del punto com, ahí, ahí puse un judío, eh, de la universidad de Tel Aviv, donde dice de que el judaísmo de Jesús es muy diferente al judaísmo que tenemos ahora, así que, eh, me acuerdo que esta persona que dice que es judío y no lo es, cuando él dijo de que la boda del cordero, etcétera, etcétera, solo hay dos cosas que sabemos de los tiempos de Jesús, cómo se llevan los, 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 los matrimonios, una es la boda de Caná, y otro es unos manuscritos, eh, del tiempo de Jesús, o de alrededor del tiempo de Jesús, de judío, y eso de las siete días, y los siete, y muchas otras cosas que, que ahora nosotros sabemos o oímos de los púlpitos, simplemente no lo sabemos, simplemente son, son prácticas que muchos creen que viene de Ucrania o de Rusia, pero que podemos, que, puede, de ponerme a afirmar de que eso lo hicían los, los judíos del tiempo de Jesús, eh, nadie lo puede afirmar. Vamos a, yo, otra cosa que quiero es volver a hacer, podcast, videocast, de un encuentro con la verdad, quisiera hacer más vocal, yo siempre pregunto, yo creo que ahora hay bastante seguimiento en el blog, con respecto a la gente que está siguiendo, y está aportando, y está preguntando, y ya voy a llegar a eso, esa es la, esa es la, la idea de esto, de, de hacer blog, y podcast, eh, ya he hablado con Andrés, ya he hablado con, eh, con, eh, Iván, eh, quiero ver si incorporo a otra persona, para hacer tertulias también, tertulias, todo este año, el año 2014, nos hicimos tertulias, la gente me ha preguntado acerca de las tertulias, eh, vamos a comenzar a hacer tertulias, y dentro de unas semanas, nos vamos a juntar con Andrés, a ver, qué temas vamos a tomar, eh, lo que, lo que queda del año, tenemos todo el año enfrente, así que vamos a ver, qué es lo que podemos hacer, eh, yo quisiera hacer también los viernes, de preguntas y respuestas, en esto, en esto yo me estoy, estoy copiando de Antonio Piñero, eh, de que él, eh, al fin de, el fin de semana siempre, responde, de una manera bien concisa, ciertas preguntas que le hacen, y a vos, y últimamente me está haciendo bastante gente preguntas, y disculpen que a nadie le he respondido las preguntas, bueno, no a nadie, sino a unos cuantos le he respondido, pero no a todos, eh, pero escribirlas toma mucho tiempo, eh, prefiero, eh, ponerme en un podcast, y responder sus preguntas, y esa es la idea, de que usted puede dejar su pregunta en los videos que hago yo, y ver yo durante esa, durante esa semana, ponerlas y a ver qué preguntas las puedo responder, eh, en un podcast durante la semana, también quiero hacer un estudio sobre la, la historia de la reforma, el año pasado dije que lo iba a hacer y nunca lo hice, pero he tocado, si ustedes se fijan, he tocado mucho con respecto a la reforma, eh, en estos últimos días estuve comentando en Twitter, eh, en mi cuenta de Twitter, con respecto a, a la reforma, a su inglio, que es lo que ellos creían, que es lo que Martín Lutero creía, acerca del bautismo de infantes, claro, lo estoy diciendo a mi punto de vista, pero, pero tratando de dar más información, cápsulas homiléticas, también es algo que, que yo no sé si ha, si ha sido de, de interés a la gente, a mi me ha gustado hacerla, yo en realidad, me gustó hacer unas cuantas cápsulas homiléticas, y eso, eh, eso lo tomé de inspiración del, del Reform Center for Excellence of Preaching, del Calvin Seminary, ellos tienen, no cápsulas homiléticas, pero, ellos tienen momentos homiléticos, algo así, y yo empecé a oírlo, entonces me gustó, porque son cosas de cinco minutos, eh, y en esos cinco minutos, le da bastante información a uno, y ya, claro, y hablan los expertos, Hanno Robinson habla ahí, uno de los mejores predicadores, que existen ahora, ya está muy bien anciano, pero es una persona, que al oírlo, eh, no grita, porque predicar no es gritar, predicar es, poder, dar, entender la palabra de Dios, y aplicársela a los oyentes, atraerlos a los aprendizamientos, y aplicársela a los oyentes, quisiera decir también, por último, en esta sección, que así son, ya diez minutos más de lo que yo quería, ¿por qué hago Luis Jovel? ¿por qué hago Luis Jovel? Así como dije al principio, yo me metí a estudiar, porque yo quería que, que la gente supiera más de la Biblia, eh, y aquí, y aquí quizás, este puede ser el testimonio, pero antes, antes de entrar en el leyendo el testimonio, fue, es de que, yo quería, yo siempre quise de que la gente, tuviera conocimiento bíblico, eh, yo creía que yo sabía la Biblia, cuando entré a la, porque yo estuve en la Iglesia Lim, y la, y lo único, una de las cosas buenas que saqué en la Iglesia Lim, no todo es malo, claro, es de que, de que, de que ahí me hacían leer la Biblia, y teníamos que leer la Biblia, y teníamos que leer la Biblia, y, y se me hizo ese hábito leer la Biblia, eh, y es bueno, porque me la sabía, pero cuando llegué al seminario, me, me topé de que, que el, el concepto de Biblia que yo tenía, el concepto de Jesús, el concepto de, de la Trinidad, el concepto de, 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 de la, de la jerarquía dentro de la Iglesia, todo está berrado, sabía Biblia, pero las había patas arriba, las había muy diferentes, a como, se tenía que comprender, o como los cristianos del primer siglo, que es lo que más me interesa, como los cristianos del primer siglo la concebían, y por eso que fui, al seminario, y gracias a Dios que me puse en el seminario que estuve, y ahorita estoy, estoy cursando con South African Theological Seminary, estoy entre dos, entre dos, entre dos pensamientos, porque, en el seminario donde yo estaba haciendo mi, mi master, mi posgrado, en el, hoy se cambió el nombre, Pilgrim, Pilgrim, eh, Theological Seminary, Theological College, que es bajo la Universidad de Divinidad, aquí en Australia, eh, ha llegado Sean Winter, y Sean Winter es, es un discípulo doctoral, NT Wright, y está dando unas clases, pero bien tremendas, y me gustaría tomarlas, pero en eso estoy, también a la cosa del dinero, también es el tiempo, todo, todo tiene que ver.